Y espero que todo esto genere leyes que nos protejan en el futuro, para que esto no vuelva a ocurrir. El fallecimiento de un paciente de Debuenque y sus familiares dañaran físicamente a un médico y rompieran parte de las instalaciones del sanatorio privado, donde estaba alojado. Sea el motivo que sea, como ellos plantean, que entró por un herpa y se complicó, lo que fuera, eso ocurrió en el sanatorio. Y yo solo soy responsable por la guardia de los sábados a la noche. Yo me desempeño los sábados de 20 hasta las 8 del domingo. Yo soy responsable por lo que pasa en esas 12 horas. Lo que pasa en el resto de la semana en la terapia, o lo que pasa en el sanatorio, en el piso, yo no soy responsable. Entonces ellos me vienen a querer hacer responsable a mí por todo. Y yo los hago pasar a la habitación del médico para poder hablar cómodamente con la familia y explicarles lo que había acontecido y el desenlace que había tenido. Entonces ingresan, no sé, 5 personas aproximadamente. Y bueno, cuando yo finalmente llego a la palabra obito, falleció, entonces salta el hijo que estaba atrás y dice, usted es un HDP asesino, lo mató mi papá y se me tira encima y me mete la trompa de nacar. Pero el hecho más grave, realmente más grave de esto, es que los familiares copan la terapia y el resto de los pacientes que estaban ahí internados quedan una hora y media sin atención médica ni de enfermería. Eso es un hecho gravísimo. Y yo se lo dije a la justicia. O sea, hubo un destrozo, rompieron computadora, vidrio, puertas, coparon la terapia, amedrentaron al personal.